Calentamos los motores, suavecito, paña, 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 impresionante Y el famoso, sí que requepa, sí que requepa No se vayan a caer los bancos otra vez, eh Fania 97, y llegó el sol, y sale Impresionante, Omar Rojo Esa noche, para mi hermosa Betty, y Nastea BG, y Pequeña Oaxes, mi compadre Topi Los famosos, chicos, 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 chicos Y mi yo, al famoso Denny Boys, Sender TV, Mascarita, y los churros del año Y llegamos, al ritmo de los barrios de la, y el famoso Fer Impresionante, Omar Rojo Para mi hermosa Betty, y Nastea BG, y todos los hermanos de yo Los papis de Naciones, y la hermosa Dios, bienvenido a Natalia Buenas noches, probamos a los López, y los damos el sabor Y siempre, para mi hermosa, para mi hermosa, para mi hermosa Impresionante, Omar Rojas Llegó la Fania, papi Impresionante Chimomo de la Covacha La Lido de los huevos, 24 por ciento Impresionante, Omar Rojas Para mazo Chico, siempre Fania Para la bella, Celeste Pérez Buenas noches Buenas noches Impresionante Para mi diva de divas Para mi hermosa Tania, como siempre con la Fania Y dice Impresionante, Omar Rojas Para mi hermosa Tania, como siempre Fania Impresionante, Omar Rojas Para mi hermosa Tania, como siempre Fania Para mi hermosa Tania, como siempre Fania Tania, como siempre Fania Tania, como siempre Fania Las estrellas del éxito Estas escuchando Para el famoso moreno Elegantes del parral El famoso tío Mix Que onda mi césped, que milagro Que fea playera, castro Martínez, no mames Para el 97 Mi compadre Luz Que milagro, mi oso Impresionante Llegó la paña, papi ¿Qué te gusta? Impresionante Paña Para llevar mi sangre Los zombies veintidós, ponerte Isabel Martínez Impresionante, Omar Rojas La delicia de las piñas La feria de pulga Y llegó esa Paña Impresionante Saludos al famoso cero Que nos acompañan Para el 97 Impresionante Omar Rojas Esta noche Con la banda Comadera La abuelita Cumbia Mi pequeña Yastín Famoso nido Pablo Para Carlos De la isla De la isla El famoso Nadal Y la hermosa Javi Para congles el famoso Grave El famoso Rubio Toda la banda Comadera Toda la perra vida Impresionante Omar Rojas Impresionante Suavecito 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 El amigo Benítez El Tidí de Naucalpa Toda la metomanía Concierto Suavecito 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 Miguelito Pérez Silago Anahuato Y ser Impresionante Omar Rojas Corazón Los que bailan bonito Para Richard Y Tito Y cantante Roberto Carlos Las estrellas De la familia Impresionante Para toda la banda De Chichota Buenas noches Impresionante Omar Rojas Para la bella Santi Desde Chicago Siempre 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 Oña 97 Impresionante Vicente Guerrero Añade Zapalapa Panero 97 Para Sender TV Más Garita Todos los chulos de lento Corazón De Nani Boys A Rimo De Los Barrios Siempre Impresionante Omar Rojas Ánimo Señores Impresionante El Labio Choco Cucasos Paso Magistruba Siempre Pania Toda la banda Zaragoza Solicito Santa Bárbara Y DJ Impresionante Omar Rojas Santa Cruz Nuevo Siempre Siempre La Fania Para El Mundo El Chavo Y La Guanajuato Chicago Y Chicago Illinois Para El famoso Chavo Banda Que nos acompañan Le van a matar Chavo Banda Impresionante Omar Rojas Para Mi Compa El Morito La Bache El Nero España Impresionante Omar Rojas Jez Basta